Lo que hace cuatro años comenzó como un faraónico proyecto encabezado por Chris Roberts, padre de la saga Wing Commander, poco a poco se está convirtiendo en una realidad. El proyecto Star Citizen nació en septiembre de 2012 con la idea de recaudar 500.000 dólares, un objetivo que se ha superado alcanzando hoy la astronómica cantidad de 141 millones. Lo más sorprendente de este dato es que, como en todo proyecto de crowdfunding, existen objetivos de desarrollo según el dinero recaudado y Star Citizen tuvo su última meta en los 65 millones de dólares, algo que demuestra el tremendo apoyo de una comunidad con más de 1.700.000 jugadores registrados. La idea del proyecto es crear un universo persistente que albergue de forma simultánea a millones de jugadores online, poniendo a su disposición miles de planetas creados de forma procedimental para explorar y realizar todo tipo de misiones. Será aquí, en este vasto universo, donde cada uno podrá elegir qué hacer y cómo ganarse la vida, pudiendo ser transportistas, cazarrecompensas o, por ejemplo, militares. Sin duda es impresionante la ambición con la que nace el proyecto, pero sin embargo hoy sigue siendo un sueño en fase de desarrollo. En caso de adquirir hoy Star Citizen, además de garantizarnos el acceso a la versión final cuando esté terminada, nos permitirá adentrarnos en tres modos de juego destinados a ofrecernos una idea más o menos detallada de cómo será su jugabilidad. Para ello se han creado Universe, Arena Commander y Star Marine. El modo Universe pone a nuestra disposición una serie de localizaciones que podremos visitar para hacernos una idea de cómo serán los centenares de emplazamientos que visitaremos en el futuro. La más llamativa visualmente es Area 18, una ciudad futurista que nos permite caminar libremente para visitar tiendas de armas, de ropa, talleres mecánicos o centros médicos. Sin embargo, aunque es divertido explorarla y podremos hablar con otros jugadores online mediante el chat, la ciudad nos permite mayor interactividad. De esta forma, pese a estar en una ubicación notablemente recreada, está demasiado vacía, los NPCs no están activos y la extensión es reducida. Otra localización interesante, aunque muy pequeña, es Million Mile High Club, un selecto bar con un diseño muy lujoso. Por último, Universe nos ofrece la opción de visitar Crusader, una estación espacial en la que podremos no solo andar para ver las instalaciones, sino también cumplir una serie de misiones y hacer despegar nuestra nave. Sin duda, dentro de Universe, Crusader es la muestra más clara de lo que un día puede llegar a ofrecer Star Citizen. Y aunque la interactividad sigue siendo limitada, la posibilidad de realizar actividades y volar por el espacio deja unas sensaciones geniales. Dentro de Universe también vamos a encontrar una de las funcionalidades más conocidas, que no es otra que la posibilidad de entrar en distintos hangares para ver e interactuar con nuestras naves. En total, existen cuatro localizaciones diferentes según el tipo de transporte que hayamos adquirido. Algunas serán instalaciones sencillas, como VFG Industrial, que solo tiene capacidad para una nave, o Self Land, con capacidad para tres, pero también modesta en su diseño. Por último, encontramos AeroView, un hangar elegante, pero de tamaño reducido, y el espectacular Rebel and York, el hangar más lujoso del juego hasta la fecha y con capacidad para hasta seis naves. Independientemente del hangar, todos ellos nos permitirán ver nuestras naves, modificar sus componentes e interactuar con ellas, algo que, aunque es de agradecer y muestra el enorme detalle con el que han sido recreadas todas ellas, acaba siendo una funcionalidad demasiado limitada y con evidentes problemas en las físicas y las animaciones, además de que dispone de una interfaz demasiado escondida y poco intuitiva. En este punto, es importante recordar que a día de hoy Star Citizen permite adquirir todo tipo de naves con dinero real, y aunque algunas son económicas, otras como la espectacular Constellation podrá dar cabida a varios jugadores e incluso dispondrá de una bodega de carga para vehículos, aunque eso sí, por el módico precio de 302 euros. Arena Commander es el siguiente modo disponible y en el disfrutaremos de varias opciones offline y online para volar con nuestras naves. En la vertiente para un solo jugador vamos a encontrar dos mapas y cuatro modos de juego. El más sencillo es Free Flight, sin duda el lugar ideal para tomar contacto con nuestras naves y empezar a dominar todas sus opciones. Sin embargo, si queremos entrar en acción real contra la guía enemiga, Star Citizen ofrece Vanduul Shrong, una opción destinada a acabar con oleadas de naves enemigas, y Pirate Shrong, donde se simula un ataque de piratas espaciales. Finalmente tenemos Classic Race, un divertido modo carreras con tres circuitos donde la nave elegida será fundamental para obtener los mejores resultados. Sin embargo, si queremos empezar a sentir lo que realmente será Star Citizen, tenemos la vertiente online para hasta 16 jugadores. Aquí, además de los modos anteriormente nombrados, encontramos Battle Royale, todos contra todos realmente emocionante, y Squadron Battle, donde dos equipos de 8 jugadores se enfrentan a muerte. Sin duda, tanto en su vertiente PvE como PvP, el modo online de Arena Commander ofrece una muestra clara y tremendamente divertida de lo que se pretende conseguir con la versión final del título. Otro apartado destacable es el control de las naves. Para ello se ha realizado un excepcional trabajo en la simulación de las físicas y los daños, además de contar con un control exigente pero también accesible, lo que en definitiva garantiza partidas realmente emocionantes. Sin duda, Star Citizen ha creado un sistema de control acertado, y aunque a veces echa en falta una interfaz con algo más de información, con algunos arreglos y con su importancia, su implementación en el universo persistente puede llegar a ser una experiencia sin precedentes. Pero Star Citizen no se queda ahí. En una reciente actualización se ha añadido el modo Star Marine. Gracias a esta nueva opción, el videojuego se convierte en un shooter en primera persona para hasta 24 jugadores. En este modo vamos a poder disfrutar de dos mapas multijugador en un FPS que, aunque es divertido y muestra un control preciso, también es demasiado tosco y muy conservador. Poca variedad de armas, escasa personalización y unos servidores que no siempre están a la altura, nos dejan con la sensación de estar ante un apartado interesante cuando se mejore y se integre dentro del universo, pero que a día de hoy necesita de mucho trabajo de optimización. Después de repasar los tres apartados jugables que a día de hoy componen Star Citizen, queda claro que todo esto no son más que pequeñas piezas del complejo puzzle que en un futuro será el videojuego. Por lo tanto, es complicado tener una visión de conjunto y aunque los progresos son constantes y significativos, actualmente el título solo puede ser valorado de forma muy limitada. En este desarrollo constante, el apartado gráfico es uno de los más llamativos, ya que desde sus inicios el título siempre ha mostrado un acabado tremendamente realista. Modelados geniales en naves y localizaciones, un fantástico sistema de luces, buenas animaciones y una gran ambientación han sido solo algunos de los elementos que más han destacado. En principio, Cloud Imperium Games estaba utilizando el motor gráfico CryEngine 3. Sin embargo, recientemente se anunció que la compañía había llegado a un acuerdo con Amazon para utilizar su nuevo motor gráfico denominado Lambert Yard. Según se ha podido saber, a día de hoy la desarrolladora está trabajando para implementar este nuevo motor gráfico en el trabajo ya realizado, algo que podría lastrar los plazos de desarrollo. Sin embargo, parece un cambio necesario, ya que actualmente, incluso en ordenadores de gama alta con una NVIDIA GTX 1080, el videojuego presenta caídas constantes en la tasa de fotogramas por segundo, problemas con las físicas y las animaciones y una experiencia online poco estable. Esperemos que este nuevo motor gráfico solucione todos estos problemas y Star Citizen sea accesible de forma óptima a una mayor cantidad de jugadores. El gran beneficiado de este nuevo motor gráfico es Escuadrón 42. Este es el nombre que ha recibido el modo campaña diseñado para ser disfrutado en solitario o con amigos online. Gracias a Escuadrón 42 tendremos una narrativa más lineal y tremendamente cinematográfica que nos permitirá conocer en profundidad la historia que hay detrás del universo de Star Citizen. Para ellos están creando 28 capítulos con 60 misiones que nos darán aproximadamente 20 horas de juego. Aquí ya subiremos el rol de un soldado novato que se alista en la UN Navy. Actores tan conocidos como Gary Oldman, Mark Hamill o Mark Strong trabajan para ofrecer sus interpretaciones a un modo que nos permitirá avanzar como soldados y utilizar nuestros progresos en el modo online. Eso sí, para tener acceso a Escuadrón 42 tendremos que realizar un pago adicional de 49,95 euros, algo que lógicamente no será obligatorio para disfrutar del universo persistente de Star Citizen. Después de este repaso a lo que es y pretende ser Star Citizen, queda claro que aunque hoy en día hay contenido suficiente para disfrutar del videojuego durante unas horas y soñar con lo que podría llegar a ser, los distintos modos no son más que pequeñas partes inconexas de algo que será diferente y mucho más ambicioso. Por lo tanto, a falta de conocer la fecha definitiva de lanzamiento, el próximo hito es la llegada de la esperada versión 3.0. Esta incluirá saltos cuánticos, aterrizajes en planetas, exploraciones terrestres y misiones con enfrentamientos contra la IA. Un contenido que pretende ser una muestra más tangible de lo que realmente podrá ser Star Citizen, un título que pretende marcar un antes y un después en la historia de los videojuegos.